Antes de empezar este video quería mandarle un saludote a este suscriptor llamado Mati Que, spoiler, por alguna razón trae la skin de cachorrao ¿Por qué será amigo? Yo no sé ¿Por qué últimamente suena música brasileña? ¿Quién sabe? Pero por si acaso, únete al Discord Muchas, muchas gracias por formar parte de esta comunidad Y por también haber sido miembro del canal Hey, ¿qué onda bros? Bienvenidos a este canal, espero se encuentren muy bien el día de hoy Nos encontramos otra vez en este juego llamado Aestereotipical Ovi Y esta vez ya con el sonido del micrófono normal Porque en el último video me estuvieron comentando mucho Excelente video Parker Estuve revisando si el juego tenía otros finales Y efectivamente, el juego tiene un chingo de lore Y hoy por lo menos vamos a tratar de desbloquear ese segundo final que tanto me ha intrigado Así que nada, vayamos con la intro A ver, ya estamos de vuelta en el juego Vamos a crear el lobby Y voy a volver a jugar solo Pero, ya sé Un pequeño, por así decirlo, secreto Y es que al momento que aparezcan los diálogos No hay que saltarlos No sabía que aquí había como que Un tiempo Un cronómetro Pero mira cuando se acaba Sabes lo que creaste Sabía las consecuencias Sabes lo que tienes que hacer Estos niveles ya lo han visto ustedes en la primera parte Así que yo creo que voy a saltar hasta la parte que Que ya se pone tensa la cosa Así que, editor, o sea yo Haz un salto temporal al futuro Yo nunca voy a dejar las yo-yo referencias Ok, ya mira Ya entramos en la parte donde todo se pone Este, más lento Normal Todavía tengo un poco de miedo Y como que volteo atrás Pero, supuestamente, a partir de aquí Ya se pueden desbloquear ciertos minijuegos Y es que te aparece como unas Partículas verdes, por así decirlo En diferentes, eh, stage Ahí hay puertas de color como que Blanco Hola Me asusté Bueno, eso no lo había visto antes No había visto ese ser tan rico antes Allá, mira, 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 mira Aquí está, aquí está, aquí está Vamos, vamos, vamos No mires atrás, no mires atrás Mira, acá hay una puerta blanca Entramos Y nos vamos Mira, generando miedo Experimento cero No, hermano No sé dónde estoy, amigo Ya, bueno Aquí, aquí sí no tengo ni idea de qué hacer Bienvenido a la sala Experimento cero Por favor, asegúrate De que el tema sea válido Consulte las hojas de instrucciones Para, para comenzar ¿Dónde están las hojas de instrucciones? A ver Objetivo Asegurar el cumplimiento del sujeto Go to lever Pull lever Wait for re-chair Re-charts Re-kark ¿Qué coño estoy diciendo? Tenemos que ir a lever No sé qué es lever No me acuerdo qué era lever ¡Palanca! ¿Qué? Oh, men A ver Ok, ok Son como que Métodos De tortura ¿O qué onda? A ver, ok Creo que tengo que presionar varias veces esto, ¿no? Sí, 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 sí Porque está subiendo el porcentaje Ok, ok ¡Ah! ¡Dios! Parece que hay otra entidad dentro de la habitación Ok Eh, ok Mantén la calma Eh Así que tres reglas If you O sea, si escuchas que alguien toca el vidrio Shock Si escuchas que alguien se mueve Use el flash Y si está en la puerta Play a noise Ok ¿Y cuál es la puerta? Ah, esta es la puerta, ¿no? Claro, esta es la puerta, ¿no? Ok Si te das cuenta También es Es, creo que La criatura que nos atacó Al final del gameplay De la vez pasada A ver Voy a fijarme de nuevo ¡No! 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 No tenía que ser así No tenía que gritar a la cámara ¡Fin del juego! ¡No entiendo! Es que Pero es que yo ya sabía ya Yo ya sabía ya O sea, mi predict para el juego Era Eran gritos de perra loca Es que me lo tenía que pasar Tengo que volver a hacerlo de nuevo Amigo, ya pues Yo quería hacerlo de nuevo Yo quería pasármelo a hablar Nah, tengo que ver un tutorial de esto Porque si no No me lo voy a poder pasar Pero no entendía No entendía O sea, yo estaba escuchando A ver si Si sonaba algo Y no hacía nada No hacía nada Si esto es un chiste ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? Mira, vamos Ahora sí Ya me vi un tutorial De parte de No me acuerdo Pero el nombre de un niño Que me cayó bien Porque explicó todo excelente Así que ya sé cómo pasármelo A menos que me pongan otro de los minijuegos A ver, generando miedo Ok, sí Una casa, por favor ¿Por qué? Estamos aquí en una casita No hay nada Por el momento raro A excepción de una foto mía Unos libros que dicen La ciencia detrás Pensamiento Y qué cosa dice No me puedo agachar Pero dice El Sí, parece que dice Renacimiento de la mente humana ¿Qué pasa si intento abrir esta puerta? La puerta está cerrada Y de la nada Ah, no ¿Qué? ¿Qué? A ver, voy a intentar abrir las puertas No, no puedo abrir esta Tampoco puedo abrir esta Esta es la puerta indicada ¿Ok? Ok, se cayó el jarrón Por alguna extraña razón Se acaba de caer el jarrón Voy a voltear No pasa nada Eh, no entiendo por qué se cayó el jarrón Ya entendí que se va iluminando Según este La puerta Si se ilumina Es porque Es porque Es porque estamos En una puerta Que sí se puede abrir Como esta Ya, ok, ok, ok Ah, ya, ok Tengo que caminar aquí En medio de la oscuridad ¿Verdad? Eh No llego a ver nada, amigo Pero yo voy a seguir caminando Yo siento que estoy avanzando, amigo Sí, creo que estoy avanzando Yo creo que estoy avanzando Aunque no escucho pasos, amigo Pero Es que yo siento que sí estoy avanzando Amigo, por favor Por favor, que alguien me diga Que estoy avanzando Ah Qué idiota, amigo Qué idiota A ver, ya A ver Puertas dibujadas, amigo Puertas dibujadas Ok, no hay nada Mira, la única puerta real Es la de allá Ok, ok, ok No sé si el lore de por sí Ya estará terminado Si toda la historia Estará terminada Eh, de aquí les voy a dar Mi impresión que tengo Acerca de este juego Culpable, culpable, culpable Ok, ok, ok Todo tranquilo Y ahora las puertas se han vuelto Eh, personas tristes, amigo Esto es mi culpa Ok, algo malo ha pasado Realmente Lo siento mucho, chico No sabía lo que te había hecho Bro, ok Lo leí súper rápido Lo siento, no pude No, eso sí ya no lo leí Eres un estúpido, mano Eso de ahí Pensé que era una persona Lo siento mucho Ok, ya No vi qué cosa era eso Yo vi una persona O era como que un mueble Ok, presiónalo Volteamos y volvemos Pero ahora todo está destruido Mira Es 10 y 22 pm Son las 10 y 22 pm, amigo Son las 10 y 22 pm Se está haciendo tarde, ¿verdad? Sí, amigo Se está haciendo tarde, amigo ¿Cómo lo sabes? Sí, amigo Me va a gritar Si es que ¿Cómo es en Perú? Ok, amigo Sí, tenemos a A un chat O sea, bro Eh, eh Muchos mensajes subliminales Amigo, yo siento que estoy Ahorita en Evangelio Soy culpable Lo siento mucho ¿Qué he hecho? Ok Se están mirando las manos Y Y se acabó Fantasmas del pasado Mira Más que todo Es como que una representación Del arrepentimiento De El personaje principal Y ahora Regresando un poco A la historia Yo siento que Algo malo Pasó En esa fábrica En ese laboratorio O lo que sea Y se me hace que La persona La que por así decirlo Hemos torturado Sentimos culpa O remordimiento Y quién sabe Si quizás Este lugar Es como un purgatorio Amigo Mira El tema De por ejemplo Este De que hayan puesto Mi ubicación Hayan puesto la hora No me da tanto miedo Porque eso Yo lo he visto En otros juegos No recuerdo En qué juego Creo que fue En una creepypasta Creo que era la de Ben Drownet Eso Esa es una creepypasta De la de Legend of Zelda Pero si es antigua Y creo que había Una room Donde Entraban en los archivos De tu De tu computadora Y te decían la hora Te decían hasta tu nombre Del usuario Entonces Yo me mentalicé Y dije En un futuro me vuelvo youtuber Y de repente Un juego dice Mis datos reales Es porque Es parte de la experiencia O un hacker ruso Me va a abrir el OnlyFans Y aquí Ya averigüe Y lo que tenemos que hacer Es escuchar Y no movernos Mejor dicho Solamente es escuchar Entonces Si yo escucho Que suena el vidrio Shock Si yo escucho Que se mueve Use el flash Si yo escucho Que toca la puerta De acá Es el tercero Ok Esta es la puerta La puerta Dale No no Espera Espera Es la de acá Es la de acá Es la de acá Es la de acá Ya vidrio 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 Dale Si 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 Ya Dale Puerta Otra vez Puerta A veces me confundo Un poco por el miedo Amigo Sin miedo al éxito Amigo Ya vidrio Vidrio Definitivamente Esto es más como que No creo que sea Tanto como una tortura Yo pienso que es más como que Están tratando De que no De que no se escape Ya Pasos 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 No man Soy buenísima En este juego No repitan el gameplay Por favor Ya Ok Presiona Bien Ahora se pone más difícil Dale No Es la de acá Es la de acá Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo El toque Presiona Bien Dale 100% listo 100% listo 100% listo Ok 100% listo A ver Espérate un screamer Ok No Screamer Amigo No Screamer Amigo No Screamer Bien amigo Bien 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 Lo estamos haciendo Bien Vamos bien Vamos bien Señores No pasa nada A ver Estoy grabando Dime que estoy grabando Si estoy grabando Por qué te salí Perdóname mi vida No me quería salir Pero no te enojes No seas celoso amigo ¿Aceptarías un besito en mi parte? Dale 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 Ya dale Último minijuego Dale Último minijuego amigo Y última parte de este lore Que no sé si se va a extender Porque la última actualización No sé cuándo ha sido de este juego Pero ha sido reciente Un hobby estereotípico amigo Cuando te dicen magnate En rollox significa hobby No ¿Qué digo tycoon? ¿Qué idiota? Un tycoon estereotípico A estereotípico al tycoon A ver Embalaje cuesta cero A ver Dinero ganado Dale Diez No amigo Me siento como 2017 amigo Jugando puro tycoon Y ligando en Meep City Al parecer Estamos construyendo El laboratorio Es que es prácticamente El laboratorio que usamos para Bueno no para torturar Sino como para Controlar a esa entidad O lo que sea A ver ¿Y qué hay más allá al fondo? Por ejemplo Mira mira No se llega a ver nada Porque a veces como que Los desarrolladores Ponen como easter eggs Para lo que va a venir En el futuro de la historia Pero parece que estos no ponen nada A menos que no sea O sea Alguien que se le haya ocurrido La historia O se le esté ocurriendo La historia en este momento Y pues Ni él sepa Cómo va a acabar este juego Muy parecido A lo que sucede con FNAF Juxtaposed technologies Innovating the future Puta que inglés amigo Investiga al trespasser Ya Regresa al lobby Al lobby Ya Ay Ya escape del edificio Escape del edificio Escape del edificio amigo Escape del edificio Espera espera ¿Cómo escapó del edificio amigo? ¿Cómo escapó del edificio? Ya ya por acá Ahora no puedo esperar Perder hermanos ¿Cómo vas a perder acá en En un daikun? Ya Lleva tu forgoneta Ok Mira ¿Te voy a decir algo? Este sí Es el lugar donde Donde hicimos el experimento amigo Y otra cosa que tengo que decir Espérate Espérate Esa última parte Esa última parte Ya como que me había Spoileado un poco En el sentido de que Al ver la guía Yo trato de no Spoilearme nada Prácticamente O sea Pero sí vi que había Como una explosión Entonces Ese eye Fue el eye más falso Que te han dicho amigo Si alguna vez te han sido infiel Esto no se compara a la infidelidad que te acabo de hacer yo Y perdóname mi vida De verdad Es que era necesario para el gameplay Yo lo admiraba Su mente Su conciencia Wow gente Wow gente Wow gente Vamos a ver Wow gente Vamos a ver Bueno Mi impresión de la historia Ha sido que A ver Mi impresión de la historia del juego Es que Nos presentan los minijuegos No necesariamente en orden El primer minijuego para mi Sería la parte del tycoon Y el segundo sería El experimento Para mi que el accidente Fue ese incendio Y para mi que Como esto se juega Usualmente con amigos Ahí era como que quizás Alguno se murió O algo así Pues Pero como yo lo estoy jugando solo Pues como que no No se notó Pero para mi que En ese accidente En esa explosión Sucedió algo Quizás la creación de alguna entidad O quizás una entidad del bosque No tengo ni idea Pero Después de eso El personaje Tiene remordimiento Porque Bueno Ahora la criatura A la que ha creado Tiene que Mantenerla ahí Controlarla De que no se escape Pues Y en muchos casos Tiene que electrocutarla Meterle como que Este Más que todo Torturarla Entonces ¿Qué es más o menos El lobby? Para mi que El lobby O bien Es una simulación O bien Es como un purgatorio O es un sueño O hasta Quizás Quien sabe Si los papeles Se han invertido Y pues Nosotros en este momento Estamos siendo torturados No sé No sé Porque el juego Se ha actualizado El primero de octubre Hay que esperar A que saquen otra actualización Sé que hay más finales Como uno Que creo que hay un Hay un mini boss Pero Eso Dependerá de ustedes Amigo La última vez Ustedes me dejaron 3000 likes A ver La meta Yo creo que Hay que ponernos Más exigentes Amigo 4000 likes Amigo 4000 likes Y vuelvo a traer Este juego Pues Pero Pero Cuando lo actualicen Ni bien lo actualicen Lo vuelvo a traer Amigo Pero 4000 likes Amigo Dale Que se pueda Amigo Hay que formar Una comunidad Mucho más sólida Amigo En fin Y esto ha sido todo Gente Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y activar esa hermosa Campanita Para que no se pierdan Ninguno de los futuros Videos No olviden seguirme En Instagram Y también unirte Al servidor de Discord En fin Esto ha sido todo Yo soy Mados Y los veo En la siguiente Vamos a ver Chau